Solo Dios sabe que es el séptimo día, el abismo y la luna, en el séptimo día. ¡No descansaré! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues dejamos entre paréntesis un tiempito el tema de la pandemia para ocuparnos de la reforma a la Constitución de la provincia, que es un propósito que tiene el Poder Ejecutivo. Recordemos que el gobernador Rodolfo Suárez lanzó la iniciativa el 1 de mayo, en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura, y esta semana ha enviado el proyecto a la legislatura. Hay mucho para debatir, vamos a ir nosotros escuchando las distintas voces, opiniones, para ver por dónde viene esta necesidad de la reforma a la Constitución. Arrancamos nosotros este ciclo entonces con el Ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibáñez. Gracias por estar allí con nosotros. Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta intención del Gobierno de la provincia. ¿Qué tiempos manejan? Uno podría decir, bueno, con tantos temas que hay, ¿se va a priorizar el de la reforma a la Constitución? ¿O se ha llevado el proyecto para que espere un mejor momento u otro momento? Siempre es bueno tratar los temas de fondo, por supuesto, además de la coyuntura. Pero quería tener su opinión. Sí, bueno, en primer lugar, el gobernador de la provincia ha cumplido con su propuesta y promesa de campaña, que ya había adelantado cuando era candidato. Hemos trabajado mucho en la propuesta, en el proyecto de reforma que ha ingresado a la Cámara de Senadores en el día de ayer. Y la verdad es que en el marco de debatir el tema de la oportunidad y teniendo en cuenta que nuestra Constitución de la provincia data de 1916, hace 104 años que no sufre una reforma o no tiene una reforma que es necesaria en algunos aspectos, y desde la vuelta a la democracia, 37 años después tampoco. Cierto es que hay que ocuparse, como el gobierno se está ocupando y fuertemente, como todos los mendocinos y las mendocinas lo saben, de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo. Pero el gobernador de la provincia no ha dejado de trabajar los temas de fondo y que tienen que ver con la cuestión, digamos, estructural de la provincia, porque tenemos que ser muy conscientes que esta pandemia va a terminar, en algún momento esto va a terminar, y la provincia tiene que salir adelante, y salir adelante significa salir con medidas desde distintos lugares, como fue también el proyecto de Mendoza Activa, la empleabilidad, todo lo que tiene que ver con el futuro de la economía y el empleo. Y quizás la oportunidad de colocar y trabajar a fondo una propuesta de reforma institucional para la provincia de Mendoza, en un momento como el que estamos viviendo, para preparar nuestra provincia para los tiempos que vienen, no nos parece inadecuado ni inoportuno, sino muy por el contrario, no hay que dejar de trabajar los temas de fondo y tenemos que juntos preparar la salida y la cuestión institucional resulta fundamental. Por eso, además de ser el cumplimiento de una propuesta del actual gobernador de la provincia que hizo en su campaña, tiene que ver realmente con un trabajo de fondo para la Mendoza que viene en los tiempos del futuro. ¿Han hecho alguna interconsulta? ¿Se han comunicado con la oposición? Porque esto necesita un debate fuerte en la legislatura y también una mayoría especial, para hacer aprobada la necesidad de la reforma de la Constitución, dos terceras partes de ambos cuerpos, ¿no? Correcto, esto es así, y lo importante es tener en cuenta que el proceso de reforma de la Constitución es eso, no es un proceso de reforma, no es que el gobernador reforme la Constitución, el gobernador comienza a desandar con el proyecto o un camino, un proceso que tiene tres etapas, el debate legislativo, como bien dice Carlos, se necesitan dos tercios de votos sobre los miembros totales de cada Cámara que aprueben la declaración de necesidad de reforma de los puntos que se habilitan para reformar. Luego vendrá la votación del referéndum popular del pueblo, que irá por sí o por no a la propuesta que se formula, y finalmente la Convención Constituyente, que será la que lleva a cargo la reforma. El gobernador, en cumplimiento de lo que es estrictamente institucional y constitucional, con el envío del proyecto ha colocado en el marco más democrático que hay para esto, que es el marco del debate en la legislatura de la provincia de Mendoza. Es decir, esto es un proyecto, es una propuesta de habilitación de temas y el ámbito natural del debate, donde además de los legisladores y de los partidos con representación legislativa, deberán, me imagino, ser convocados por el cuerpo o por los cuerpos legislativos, los distintos sectores de la sociedad, para dar una opinión y para poder dar un debate con altura de la Constitución que la provincia de Mendoza necesita. Bueno, digamos entonces que esa interconsulta será directamente en el ámbito legislativo y no antes y no por afuera. Ahora, le pregunto lo siguiente, cuando llevan un proyecto que tiene toda una serie de puntos definidos, que sigamos a repasar algunos, ¿se puede modificar eso o es al libro cerrado, por sí o por no, estas dos terceras partes? No, la legislatura tiene toda la libertad sobre el proyecto que se envía del Ejecutivo, trabajar sobre esos puntos, modificar, introducir cambios, introducir temas, quitar algunos, es decir, hay libertad, porque la norma que le da base después al trabajo de la Constituyente no es el proyecto que se envía, sino la ley que sale de la legislatura, o sea que ahí es donde se va a dar el debate, ahí es donde no hablamos de ningún libro cerrado, nosotros hablamos claramente de un proyecto que asienta sobre tres o cuatro pilares fundamentales que algunos había anunciado el gobernador en su campaña y luego lo hizo en la apertura de la Asamblea Legislativa, anticipando a todos los legisladores en esa Asamblea que iba a enviar un proyecto de reforma e incluso refiriendo cuáles eran los puntos centrales sobre los cuales se iba a asentar este proyecto. Esto no es libro cerrado, esto está abierto por supuesto al debate y es lo que corresponde, donde todos los partidos y donde todos los sectores tendrán que opinar para lograr la mejor ley posible de declaración de necesidad de la reforma para que pueda trabajar el año que viene, si el referéndum popular es positivo, pueda trabajar la Convención Constituyente. Claro, ya en ese referéndum popular no va a hacer falta para que se declare positivo con la mitad más uno de los empadronados, sino los votos que efectivamente se emitan, ¿no? Correcto, esto ya viene así del fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza del año pasado, donde se dirimió el alcance de cuáles son las mayorías y sobre qué se computan esas mayorías en el referéndum constitucional. Muy bien. Bueno, entre las iniciativas que están planteando es no a la reelección del gobernador y vice, sacan esa discusión ya por fin para que esto prospere, porque parece que siempre ha sido la traba ese asunto, le ponen un límite a la reelección de los legisladores, los cuerpos deliberantes, pero me parece que hay un par de asuntos que son los que van a generar mayor polémica. Llevar la legislatura a una sola Cámara, quería saber qué otras experiencias están revisando, ese es un asunto, y el otro, eliminar las elecciones de medio término. Me gustaría hacer foco en principio en esos dos propósitos. Perfecto. Sí, Carlos, hay una cosa que quisiera señalar antes de entrar en esos puntos. Hemos trabajado mucho en el análisis previo de lo que han sido todos los procesos de reforma en la provincia desde la vuelta a la democracia hasta acá, para realmente acercar un proyecto y enviar un proyecto a la legislatura que respete la institucionalidad y el ADN de lo que es la Constitución de Mendoza en 1916, entendiendo la Constitución de Mendoza no solo como una norma, sino realmente como un concepto más complejo que una norma, como un resultado histórico de lo que una comunidad política es. Por eso es que, y ahí sí entro en los temas, por eso es que fundamentalmente lo primero que el gobernador incluso lo manifestó en la Asamblea Legislativa y está claramente expresado en el texto, se despeja el tema de la reelección del gobernador y vicegobernador. Tema que ha sido un obstáculo durante todo este proceso, los procesos anteriores de reforma constitucional y que forma parte del ADN, que forma parte de esa institucionalidad de Mendoza y de la Constitución de 1916. Se plantea la unicameralidad como una solución al tema, por un lado, o una solución al tema de la no representación territorial que hoy no tienen los departamentos, pero fundamentalmente la eliminación de una cámara en lo que significa la disminución fuerte del gasto de la política. Esto es un eje central del proyecto, un eje central de pensar en un órgano legislativo unicameral con menor cantidad de legisladores, menor gasto de la política, con un legislativo que sea ejecutivo, eficiente, puesto a la altura de los tiempos, con mayor representación territorial, donde todos los departamentos tengan al menos un legislador. Esto va a acercar también la relación entre el representante y el representado en el territorio, en los departamentos. Esto está acompañado también de la habilitación de la discusión de la autonomía municipal. Como bien dijo también Carlos, esto está directamente relacionado con plantear que los demás cargos electivos que quedan, es decir, legisladores y concejales, solo tengan la habilitación de una sola reelección, como sucede con los intendentes. Y la eliminación de las elecciones intermedias, que implican un fuerte gasto para la política, o de la política, y que también de alguna manera generan una electoralización de la vida política. Es decir, que a poco de andar los gobiernos tienen que inmediatamente entrar en un proceso electoral al año, año y medio de comenzar sus mandatos. Es decir, que acá hay objetivos muy claros en este sentido por parte del gobernador, que es respetando la institucionalidad de la constitución de 1916, disminuir fuertemente el gasto de la política, dotar de mayor representatividad territorial, de autonomía, como digo, a los municipios, e incorporar principios como el equilibrio fiscal. Ahora voy a ese punto. Respecto a las reelecciones, a mí, a mí personalmente, ¿no? Me resulta incoherente que se puede reelegir presidente, se puede reelegir intendentes, se podrá reelegir legisladores, y no gobernador y vice. Pero entiendo que es un tema político que lo sacan del medio para que no sea un estorbo en esta discusión. No lo digo por Suárez, le digo a futuro. No importa, es una acotación al margen. Bien, avanzo ahora. Cuéntenos un poquito sobre esto de los equilibrios fiscales, porque también es una forma de definir políticas macroeconómicas, ¿no? Sin lugar a duda, es un principio constitucional, digamos, que marca un esquema y una forma de trabajo en el Estado. Es decir, que los recursos y los gastos corrientes tienen que tener equilibrio y tienen que estar equilibrados lo que se ingresa, lo que se puede gastar. Esto es muy importante. Hoy necesitamos un Estado... Que casi nunca sucede, hay que decirlo. En la Argentina y tampoco en la provincia. Que sin lugar a dudas, que no sucede, pero que sí se puede, sí se puede trabajar en esto, porque estableciéndolo como un principio, después se reglamentará por las leyes correspondientes, y tenemos que colocar a la provincia hacia el futuro en el marco, digamos, de un principio fundamental de equilibrio de las cuentas públicas. Esto, la disminución del gasto, son aspectos centrales de un Estado que tiene que renovarse y un Estado que tiene que estar a la altura de los tiempos. Y ahí vuelvo un poco sobre la oportunidad que hablábamos recién, Carlos, al principio. Y hoy más que nunca, hoy más que nunca, después de la salida que vamos a tener en algún momento, que va a suceder, y esperemos que sea muy pronto, de la situación de emergencia que ha generado la pandemia y todos los efectos macroeconómicos que ha generado la pandemia, o que va a generar y está generando en este momento. Creo que estos son los ejes centrales. Hay algunos otros aspectos también que están en el proyecto y que fundamentalmente tienen que ver con la extensión de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo, con la eliminación de las sesiones en minoría, con la eliminación de las sesiones secretas, con la establecer la edad jubilatoria, la edad, digamos, de jubilación de los jueces al Estado de los magistrados a los 70 años, con la incorporación de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones. ¿Cómo sería eso? Bueno, esto es un principio constitucional que hoy, que ya contiene la Constitución del 94 en la nación, y por ende, bueno, lógicamente la nuestra por data de 1906 no lo contiene, pero sí implica una igualdad real a partir de su incorporación como principio constitucional de acceso tanto de mujeres y varones y de trabajo en el ámbito de lo público y la obligación del Estado de promover, digamos, y dictar normas positivas para promoverlo en el ámbito privado. Estos son aspectos centrales que surgen de debates que ya están saneados y que hoy el mundo va en este sentido y las normas constitucionales van en este sentido. Podría explayarme sobre algunos otros puntos de la reforma, pero lo que me parece importante es que después de muchos años, el trabajo que hemos hecho después de analizar los distintos procesos de reforma es proponer una reforma a los mendocinos y a las mendocinas que respete lo que los mendocinos y las mendocinas somos desde lo institucional. El cambio que se propone al sistema unicameral, la disminución del gasto, en nada, en nada modifica, sino para bien lo que la Constitución mendocina, que hemos respetado mucho y seguimos respetando, contiene. Por eso es la reelección del gobernador, aunque le parezca a Carlos que no tiene un equilibrio con los demás cargos electivos. Bueno, Víctor, tengo que cerrar el programa. Simplemente le pregunto por sí y por no. Todo se haría, si aprueba la legislatura, ¿no es cierto?, declara necesidad de la reforma. El año que viene se haría la votación legislativa, más convencionales, más el referéndum, todos juntos en una misma jornada. Está previsto en el proyecto como una facultad de poder convocarlo de esta manera en ese momento. Habrá que evaluarlo cuando esté, pero está prevista como una posibilidad. Bueno, ojalá tengamos un buen debate en la provincia de Mendoza, en la legislatura. Muchas gracias por estos minutos, ministro. No, a ustedes, Carlos. Muchísimas gracias. Víctor Ibáñez, el ministro de Gobierno de la provincia, es especialista en temas constitucionales, dicho sea de paso, y lo ha asesorado, obviamente, el gobernador Rolfo Suárez. Seguimos en la pantalla de Canal 7, ya lleguen tratables, los espero mañana, las espero también a las 13, por Radio Unibuil, mediodía. Y hasta el miércoles que viene, séptimo día. Gracias.